¡Ve para el agua para la seca! ¡Pueblo un buen patrilla en la discoteca! ¡Ve para el agua para la seca! ¡Pueblo un buen patrilla en la discoteca! ¿Qué saben de corte? ¡No te gusta! Dale tu corte, culiao Eso Ahora, ahora En manos por ahí Yo me soy arriba A ver Ahí, ahí Es mi culpa también y pana Es mi culpa tener esta fama Que cada fin de semana Tengo la pista en llamas Que la gente pida mi música Tienes a madre de la gana Dale, dale 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 Estoy bendecido a mi pana Nadie me gana 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 Mira, hola Me saque Oye, el parlance, cabrón No 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 ¡Dale color, primo!